bienvenidos a vuestro canal familia barcelonista suscribiros al canal antes de ver el vídeo para estar informado de toda la actualidad de nuestro amado equipo dar un fuerte like para ayudar a la comunidad del barcelona y al canal a seguir creando contenido para vosotros es gratis no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón y cómo estáis chavales amigos amigas bienvenidos a todos espero que estéis bien el barça volvió a dormir líder ayer con una victoria muy trabajada frente al getafe otra vez se supo sufrir y se supo ganar esto es algo muy importante en un partido en el que prácticamente pedri y ter Stegen dieron los tres puntos al barça pedri con el gol en un partido en el cual no fue el mejor del canario vamos a decir las cosas tuvo una incidencia bastante importante no porque dio el gol que al barça le dio los tres puntos al final pero ter Stegen también tuvo varios manos a manos algunos de ellos fueron anulados por fuera de juego pero el hecho de evitar el gol incluso estando en posición incorrecta en posición ilegal demuestra la sobriedad del guardameta alemán es otro no tiene nada que ver con anteriores temporadas ha recuperado su nivel y al final del partido incluso en una jugada a balón parado en la que eric garcía pierde la marca del jugador del getafe ter Stegen a un cabezazo un delantero del getafe logra evitar el empate a uno en el descuento por lo tanto incidencias de pedri y ter Stegen en el 1-0 del barça al getafe que le permite seguir líderes luego ya el real madrid se impuso 0-2 en san mamés al atletic de bilbao el barça lo más importante en un partido gris es que está sabiendo ganar y sabiendo sufrir como ya comentamos el barça salió con tres jugadores de corte netamente ofensivos ansufati arriba dembélé y rafinha en bandas intentó desde el inicio la apertura bandas con dembélé y rafinha intercambiándose la posición ante un getafe que en un inicio salió encerradísimo atrás y sólo pensó en salir al contragolpe aprovechándose de errores del club azulgrana en una primera parte en la que el barcelona no terminó de encontrar la fórmula para transformar el dominio en ocasiones de peligro más allá del gol de pedri que vino precedido de una recuperación de balón de christensen con una asistencia buenísima de rafinha para que el canario finalizase en el 1-0 que a la postre daría los tres puntos y sería definitivo en el marcador rafinha fue una vez más el sacrificado en los cambios de xavi hernández a pesar de la asistencia otra vez se volvió a mostrar muy irregular no tuvo mucha incidencia en el juego más allá del 1-0 en la asistencia a pedri un nuevo partido muy gris del internacional brasileño el barça pudo se enrecer en la segunda parte en un remate de que sí que sacó muy acertadamente davis soria y a partir de ahí poco más del equipo culé restando alguna ocasión que tuvo tampoco de gran importancia el getafe a balón parado en la que pudo lograr el empate que salvó ter este game con muchísima seguridad ayer una de las novedades era el puesto de 9 para ansufati yo creo que no era el mejor partido para que ansufati demostrase sus cualidades debido a la defensa de 5 que formó quique sánchez flores en el getafe con tres centrales de enorme envegadura muy duros y ansufati ayer tampoco tuvo un papel destacado a lo largo del partido tras las bajas por sanción de lewandowski y la marcha de memphis al atlético de madrid me gustaría que me comentaseis qué opináis sobre si el barça debe fichar en este mercado de invierno un delantero para acompañar a lewandowski ya que ansufati como 9 puro en defensas de 5 o de 3 centrales no parece lo más idóneo ansufati es mejor que vaya entrando de bandas hacia adentro creéis que es necesario el fichaje de un jugador hacérmelo saber aquí en la caja de comentario recordemos que el fútbol club barcelona tras consulta a la liga y a javier tebas le queda un margen de 3 millones de euros para realizar alguna incorporación locos obviamente por ese precio de aquí a que finalice el mercado de invierno en enero creéis por lo tanto que sería necesario un fichaje en la delantera hacérmelo saber aquí en la caja de comentarios antes de continuar suscribiros si es que no lo estáis dar un fuerte like al vídeo es gratis no os cuesta nada nos ayuda un montón a seguir creando contenido a seguir teniendo esa ilusión para informar a todos los culés las notas del partido de ayer de los jugadores del barça a terrestre le vamos a dar un 9 muy seguro durante todo el partido incluso en jugadas que no iban a ser legales tras la revisión del bar por fuera de juego sergi roberto un 5 cumplió sin más no se produjo tampoco mucho en ataque con de un 8 buena anticipación de cunde en todos los balones sobre todo en la primera parte que actuó de pareja de central con christensen cunde era quien se anticipaba las cosas cambiaron en la segunda parte tras la sustitución de christensen por lesión parece ser que no va a ser grave vamos a ver el parte oficial médico luego ya con eric garcía cambiaron un poquito las cosas christensen como decimos un 8 fue el artífice de la recuperación del balón para que rafinha asistiese a pedri en el gol valde un 6 partido discreto lo intentó al principio pero poco más luego fue sustituido por jordi alba sergi busquet un 5 cumplió sin más en el centro del campo rápido en las transiciones pero tampoco estuvo muy brillante el capitán del fútbol club barcelona en el día de ayer no fue su mejor partido gabi un 7 intensidad siempre sacrificio punto honor gabi no falló un partido pedri como decimos un 6 muy importante debido al gol que le dio los tres puntos tuvo una pérdida muy importante en el centro del campo impropia de pedri que pudo costar en el pate 1 del barça rafinha un 6 asistencia y poco más de melé un 7 lo intentó por ambos bandas lo que pasa es que tampoco tuvo su noche ni en asistencia ni en definición jordi alba un 6 correcto tampoco se produjo mucho eric garcía un 4 se notó la marcha por lesión de christensen que lo estaba haciendo estupendo junto con jules kunde la entrada de eric garcía dejó de otorgar esa seguridad en defensa que estaba otorgando christensen incluso en una última jugada en un saque de esquina balón parado perdió la marca del delantero del getafe y pudo ocasionar el 1-1 gracias a dios estaba teres teguen ahí francesi en un 6 buen partido lo sigue intentando xavi le sigue dando minutos al costa marfileño incluso pudo sentir el partido con un 2-0 le sobró algún toque algún control antes de disparar evitó el gol davisoria y marcos alonso un 6 muy buena recuperación recuperación un par de recuperaciones muy buenas en carrera tuvo marcos alonso que podían haber costado un disgusto al fútbol club barcelona por cierto un marcos alonso que va a renovar con el fútbol club barcelona aún no sabemos si una temporada más o como se estableció en un principio que era un 1-2 opcionales xavi está muy contento con él la junta directiva también cree que el rendimiento es bueno ya no sólo en manda izquierda a los pocos minutos que ha jugado sino también en el centro de la defensa formando zaga en el centro de la defensa central izquierdo por lo tanto marcos alonso seguirá con nosotros la próxima temporada en materia de fichajes franque si ha mantenido una reunión con el área deportiva de barcelona franque si se va a quedar xavi le va a ir dando cada vez más minutos y más protagonismo franque si tampoco se quiere ir no va a entrar en moneda de cambio y no va a salir mínimo hasta junio ya veremos lo que ocurre a final de temporada según se vaya adaptando y según pasan los partidos parece ser que franque si va a encontrar un poquito más en tono y van teniendo un poquito más el juego del fútbol club barcelona y por eso mismo xavi le va a dar minutos y franque si va a seguir hasta final de temporada las últimas horas ha salido el nombre de dani parejo que podría recalar en el fútbol club barcelona ya se lo intentó traer valverde cuando era el técnico del fútbol club barcelona recordemos que parejo llegó a verse por barcelona en la época de valverde en lo que se rumoreó que podría haber llegado a incluso a realizar una revisión médica el fichaje se echó para atrás y vamos a ver si ahora en la definitiva bazas a favor que tiene dani parejo para regalar en el fútbol club barcelona aunque parezca increíble es gerard pique el representante de dani parejo arturo canales es era el antiguo representante de gerard pique cuando estaba inactivo y ahora es socio de gerard pique lo que conlleva que gerard pique está también implicado en la representación de jugadores según comentan gerard pique le prometió a dani parejo que acabaría vistiendo de azulgrana las relaciones obviamente de gerard pique con el fútbol club barcelona son inmejorables son maravillosas y vamos a ver porque dani parejo gusta muchísimo a xavi hernández dani parejo tiene un toque de balón excelente y podría ser una de las nuevas incorporaciones no ahora en este mercado de invierno sino a final de temporada os recomiendo que os suscribáis os recomiendo que os suscribáis porque en el próximo vídeo vamos a comentar un jugador una noticia y no es humo que ya habíamos comentado en vídeos anteriores hace semanas en este mismo canal es un jugador del real madrid que tiene muchos números para acabar en el fútbol club barcelona la próxima temporada nos vemos en el próximo vídeo chicos dar un fuerte like suscribiros es gratis no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando contenido y a manteneros informados de todas las actualizaciones y de la actualidad deportiva del barça sobre todo a nivel de latinoamérica tenemos muchísimos suscriptores de latinoamérica a los cuales os damos las gracias os queremos si vosotros esto no sería posible hasta la próxima visca al barça visca al barça visca al barça